¡Hola a todos! Muchos me habéis pedido que haga cosas de Ladybug y bueno pues en este caso como veis os traigo una funda para el móvil que en vez de hacerla por separado pues he juntado las dos caras, la de Ladybug y la de Black Cat así que tendríais una funda dos en uno, creo que queda preciosa así que nada espero que os guste y vamos a empezar necesitaremos goma eva de colores, papel film o una bolsita de plástico, silicona caliente o silicona fría rotuladores de color naranja clarito, rosa clarito, negro y blanco y lo primero que haremos es envolver nuestro móvil en papel film o en un trocito de bolsa de plástico después voy a recortar un rectángulo de goma eva negra donde la base tiene que ser el contorno de vuestro móvil y la altura tiene que ser la anchura de vuestro móvil más 0,5 cm como veis esta tira tiene que rodear perfectamente vuestro móvil y ahora le vamos a quitar 2,5 cm así que hacemos una marca y lo cortamos y una vez lo tengamos vamos a pegar los dos extremos con silicona caliente o silicona fría esperamos a que se seque muy bien y después lo vamos a poner alrededor del móvil encajándolo muy bien y tenéis que ver que el móvil no se salga en absoluto a continuación cortamos un rectángulo que sea del mismo tamaño que nuestra móvil en este caso como veis voy a utilizar una goma eva negra con estampado dejando el estampado hacia abajo y lo único que tenemos que hacer es poner silicona caliente o silicona fría por el borde del rectangulito anterior e ir pegando esta base por eso es muy importante forrar el móvil muy bien para que esto no lo estropee cuando ya está seco vamos a cortar todo lo que sobra de goma eva por la parte de atrás y ahora por otro lado yo os he dejado en la descripción del vídeo esta plantilla que la tendréis que aumentar o disminuir según el tamaño de vuestra funda del móvil que ya tenéis hecha así que si no sabéis podéis imprimir esta que yo os he dado y después simplemente tenéis que seguir extendiendo todas las líneas hacia todos los lados para que esta plantilla quede más grande para que sea más fácil os recomiendo que utilicéis un papel de calco para dibujar todas las líneas de esta plantilla y después vamos a ir haciendo cada pieza por ejemplo ahora os voy a enseñar como hacer el pelito de la chica así que vamos a tomar el color correspondiente le damos la vuelta a la goma eva después ponemos el papelito encima y por la parte de atrás con algo que sea redondito vamos a apretar por las líneas el contorno de la pieza hasta que se quede como veis impreso en la goma eva una vez lo tengamos vamos a recortar esta pieza y haremos lo mismo con todas las demás piezas del dibujo tomamos nuestra fundita y vamos a pintar la diagonal que separa las dos caritas y después encima voy a pegar una tira muy finita de goma eva negra y empezamos a pegar ya todas las piezas como veis es básicamente formar un puzzle y una vez lo tengamos voy a dibujar con lápiz las líneas de la boquita y la nariz ahora con rotulador naranja clarito voy a pintar la boquita del chico y con un bastoncillo para los oídos lo voy a difuminar para que quede mucho más suave y haremos lo mismo con la boca de la chica solamente que utilizando un rotulador rosa clarito después con rotulador negro voy a pintar todas las líneas que antes tenía dibujadas con lápiz y después vamos a tener que pintar también con el mismo rotulador negro las uniones de todas las piezas esto es opcional pero voy a pegar otra tira de goma eva negra alrededor de toda nuestra fundita para darle una mayor resistencia y que se quede protegida mucho mejor pero ya os digo esto es opcional si queréis dejarlo solamente con una capa pues también lo podéis dejar vamos a sacar el móvil de la funda y ahora con un rotulador blanco o uno de color que vosotros queráis voy a pintar la parte de la cámara después lo metemos en la funda y apretamos muy bien para que se quede impreso y recortamos este agujerito también haremos lo mismo con la parte de abajo de los cablecitos y ahora por último lo único que nos falta es ponerle dos brillitos en cada ojito para darle un toque más realista y bueno chicos pues ya tendríamos terminada nuestra funda mitad Ladybug y la otra mitad Black Cat así que nada como veis queda muy bonita además queda como si fuese un cómic y a mi me encanta y aunque no siga los dibujos la verdad es que me encanta como ha quedado la funda y bueno pues ahora antes de irme quería recomendarte estos dos tutoriales el primero sería esta funda del móvil en forma de gatito y el segundo sería la funda del móvil con los monitos del Whatsapp así que nada si te ha gustado este tutorial dale like, comparte el vídeo con todos tus amigos y no olvides suscribirte para próximos vídeos y desde aquí te mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego, adiós bechis